... En la conversación telefónica, los que han llegado tarde a la digitalización. Sí, que es la misma gente que no llega a su entorno, que no tiene internet o no ha... Claro, no tiene ni puede tener más. Sí, sí, nos vamos conociendo más todavía y el placer es mayor. Evidentemente, la medida que queremos y urgente es la humanización, es la apertura en horas de oficina. Si ellos han eliminado demasiados empleados, que rectifiquen, se han precipitado, lo han hecho visceralmente. Tienen unos sueldos impresionantes, por tanto no se puede justificar en que no tengan medios para planificar. Y queremos que nos atiendan toda la mañana, que salgan cuando tengamos dificultades y que cumplan con su misión.